Tú sabes hacer la derivada con una forma, te da una forma y te hace la derivada, pero tú, pues te estás explicando, quieres que aprenda a hacerlo por la definición de derivada. La definición de derivada es el límite, cuando se tiende a cero... Esto es 490, pues aquí se tiende a... Ah, pues fuera. Ajá, exacto. Como el tipo de fono. Df de x0 más a, se me mueve, pero x sub cero, partido a. xy igual a 490... ¿Vale? Eso, que te la aprenda ella. ¿Lo ves? Y te pone, te pone la derivada para x cuadrado de x sub cero, va a 1. ¿Vale? Aplicando la definición. Tú sabes cuánto te va a dar ya, ¿no? La derivada de este enx, ¿cuánto es? La derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? Ah, x. O sea, no. 2x, 2x. Y f' de 1 es 2 por 1, ¿vale? Aquí, f2. ¿Estoy bien, no? Si no fuera por la fórmula de nueva, sí. Dios, 2 por 1, 2. Pues ya está. No digo la otra, nada. Hay que hacerlo así. Entonces, tú tienes que hacer el límite, cuando h tiende a cero, de f de 1 más a menos f de 1 partido a. Ahora, aplica la fórmula. f que es x cuadrado. Pues aquí sería 1 más a al cuadrado, todo al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, partido a. Entonces, esto sería, cuadrado del primero bajo el segundo, más el 2 del primero por el segundo. Menos 1 partido a. ¿Y qué edad? ¿Y qué edad? No, no veo el sentido de eso. No veo el sentido. Tienes cooperar 1 menos 1, que ya lo simplifica una a y te queda. A más 2. Y se la instituye. Obviamente cuando se tenga cero, ¿eh? Entonces, vale 2. es lo que también he dicho es sencillo que lo tienes que hacer toda esa supernormalidad es una cosa que puedo tener una fórmula es mucho mas simple y no sustituir esa si pero si no sabes esta supernormalidad no sabes pero como te hemos sustituido xy pero el otro método ya no hay